Muy buenas acuaconfidentes, os traigo otro capítulo más y en este caso os traigo un vídeo de un suscriptor que se llama Yafiel Guzmán y que me envió este vídeo sobre uno de los peces que son súper raros de ver normalmente en acuarística y que creo que es súper interesante que conozcáis. Hay que decir que ahora se está poniendo un poco más de moda, pero normalmente es un pez que no tiene como cíclido mucha repercusión actualmente. También decir que este es el primer vídeo de cíclidos, exceptuando de los cíclidos menores que ya había hecho del Pelvicacromis pulker, así que me hace especial ilusión. Es la conocida como Paratilapia poldeni, es de la familia de los cíclidos como he dicho y es el conocido como cíclido diamante, cíclido diamante negro, tilapia galaxia o diamante negro, como allí en la isla donde vive en Malagascar, se conoce en malgache como marakeli, que significa en malgache pescado negro. El descubridor fue Blicer en 1868, aunque realmente se han descubierto otras variedades que también fueron descubiertas por otros taxonomistas. La distribución geográfica, como ya he mencionado anteriormente, habita en África y es una especie endémica de la isla de Malagascar. Es uno de los biótopos que a mí me encantan, especialmente junto al de Brahmaputra en la India, el biótopo malgache. Este animal se encontraba distribuido por toda la isla, pero últimamente realmente está en serio peligro de deterioro de los hábitats y es vulnerable a la extinción. Por lo tanto, actualmente se encuentra en algunos puntos medios cercanos a Antanararivo, la capital, y especialmente se encuentra en el norte, en oeste y en oeste de la isla. Los hábitats son lagos, ríos, es una especie que es bastante distribuida, está bastante distribuida en varios tipos de biótopos. También lo encontramos en estanques, lo encontramos en zonas donde están normalmente al resguardo de la luz, ocultos entre rocas y lo podemos encontrar incluso hasta 1500 metros de altitud. Por lo tanto, luego ya descubriréis que es un pez bastante resistente. Incluso puede vivir en aguas salobres, por lo que lo hace realmente una especie alucinante de cíclido. La temperatura puede soportar temperaturas de hasta 13 grados a 40 grados momentáneamente, ya que habitan también en unas zonas donde las fluctuaciones de parámetros del agua y de temperatura son muy grandes. Eso sí, dentro del acuario, mantenerlo entre 22 a 26 grados. Normalmente, temperaturas inferiores a 18 grados suele afectarles bastante al sistema inmunitario. El tamaño máximo de estos animales es entre 25 a 28 centímetros, incluso llegando a unos 30 centímetros. Pero hay que tener en cuenta que este cíclido es de crecimiento bastante lento. El acuario debe ser de unos 300 litros por cada ejemplar, pero es, a diferencia de otros cíclidos, un animal bastante sedentario. No se suele mover demasiado y una vez establecen los territorios, normalmente se quedan siempre al amparo de ese territorio. Es importante que haya una muy buena filtración y una muy buena oxigenación, tratando de que no hayan corrientes. Es un pez que no le gustan las corrientes y hay que tener en cuenta que es un pez bastante grande, que una vez adulto genera bastante desechos. Es un animal que come bastante, por lo tanto, la filtración, la sifonación de la grava, de la arena, tiene que ser algo constante. Y también utilizar bastantes cambios semanales de agua para mantener una calidad del agua estable, ya que el nitrógeno no suelen, los compuestos nitrogenados no les suele sentar bastante, no les suele sentar bien. Además, es un pez que sí que es cierto que es un pez que tiene una extraordinaria resistencia a temas de parámetros del agua, es decir, a temas de puede estar en un pH alto, en un pH bajo, puede estar en un GH alto, en un GH bajo, incluso con temperaturas altas a temperaturas bajas, pero tampoco hay que forzarlo a estar a unos rangos que se salgan de lo establecido para mantener a esta especie. Hay que decir que el acuario tiene que tener poca luz y sí que es cierto que no comen plantas, no es un animal que, como otros ciclios, sean vegetarianos, pero sí que es cierto que por su talante a remover la arena puede realmente sacarlas fuera. Entonces, lo ideal sería un acuario decorado con ramas, con rocas, con si queréis poner tiestos o macetas para que se metan debajo, pero sí que es cierto que es un pez bastante tímido que necesita resguardo, si no, realmente se pondrán bastante nerviosos e incluso pueden saltar. Respecto a los saltos, es un pez que puede saltar, es un pez muy musculoso, es un pez que tiene unas aletas que les permiten tomar velocidades increíbles dentro del acuario, por lo tanto, un acuario tapado y un acuario con bastante seguridad en la tapa para que no puedan saltar. El sustrato debería ser más o menos con grava fina, es lo más recomendable para mantenerlo, pero sí que es cierto que tenéis que ser muy cautelosos a la hora de sifonar, ya que genera bastante porquería y eso debería, deberíais sifonar bastante. En cuanto a coloración, podéis ponerlo en blanco, ya que resalta bastante el color del sustrato, o si no, también en negro hace que se vea en ese punteado blanco tan increíble que tiene esta especie. Es bastante fácil de mantener, así que no vais a tener ningún problema en el mantenimiento y sí que es lo recomendable en cuanto a pH entre 6.5 a 8.0, es un rango bastante amplio y de GH entre 8 a 25 sería lo normal en los límites. Así que es cierto que puede aguantar algunos otros límites. La alimentación hay que decir que es un animal carnívoro y que normalmente se alimenta en horas crepusculares, al atardecer mayoritariamente, puede comer congelado, puede comer gamba, puede comer los típicos sticks de cíclidos, come insectos, pequeños animales como anfibios, reptiles y sí que es cierto que hay que mencionar que la aclimatación de esta especie, si realmente no ha sido criado en cautividad, es un poco compleja al principio y hay que darle bastante alimento vivo y congelado y estar bastante pendiente encima ya que se volverá bastante tímido si es un alevín o un ejemplar de pequeño tamaño. Así que hay que poner especial atención a la aclimatación ya que es uno de los puntos críticos en el mantenimiento de estos peces. Una vez ya está aclimatado pues podéis darle escama, comida seca, podéis darle los sticks, etc. Y es cierto que comen bastante y tienen una boca extremadamente grande y bastante retráctil, por lo tanto cualquier cosa que le quepa por la boca de los compañeros que convivan con él serán presas bastante posibles. Por lo tanto además también sumado a lo que os contaba antes que es un pez bastante musculoso con unas aletas que con cuatro coletazos se mueve muy rápido, suele tender emboscadas a los otros peces más pequeños. Así que nada de convivencia con peces que le quepan por la boca. En cuanto a temperamento, sí que es cierto que en cuanto a cíclido no es de los más agresivos, pero sí que es cierto que como cíclido suele mostrar una cierta agresividad especialmente en los momentos de reproducción o obviamente si tienen ya establecidos unos territorios. Es un pez que tiene unos territorios muy amplios, por lo tanto si ponéis otro macho en un espacio aunque sea muy muy grande el acuario, realmente dos machos se van a pelear hasta matarse. Esto en cuanto a la misma especie, si ponemos en parajas, sí que es cierto que de vez en cuando da algún toque a la hembra, pero hay que decir que en general se suele mostrar bastante menos agresivo con hembras o con otros cíclidos si tiene el espacio suficiente y hay suficiente tamaño. Hay veces que hay gente que lo suele mantener con los Oscars, con algunos cíclidos americanos de la familia de joprocrómidos, pero los cíclidos amazónicos típicos, boca de fuego, etc. Pero hay que decir que yo lo recomendaría, es un pez suficientemente, es una joya y lo mejor es un acuario específico de 300, 400, 500, 600 litros para una pareja. Lucen bastante y son increíbles y no creo que necesitan ningún otro compañero. Sí que es cierto que se puede poner algún panaque grande, alguna plecostomus grande, aquí lo vemos conviviendo con un protopterus. Peces en general que no sean cíclidos y que sean bastante grandes, que no les quepa por la boca. Decoración de troncos es vital para que se sientan a gusto y que puedan ocultarse cuando se sienten amenazados o vean algunas sombras. Si no, lo que vamos a conseguir si no ponemos muchos troncos es que cuando son pequeños suelen mostrar colores pálidos para intentar mimetizarse con el entorno. Por lo tanto, incluso pueden llegar a dejar de comer o pueden llegar a, por lo tanto, importante la decoración en estos peces. Es un, suelen nadar prácticamente por todo el acuario, siempre lo encontramos, aunque mayoritariamente lo encontramos en la zona media. La longevidad son unos 10 años más o menos, es un pez con una relativa longevidad como cíclido y hay que decir que la experiencia para mantenerlos debe ser media. Es un pez que el dimorfismo sexual es bastante obvio, los machos son bastante más grandes que las hembras y además los machos se caracterizan por lo que digamos que tiene una especie de bulto rostral, una jiba en la cabeza que, como muchos otros trícleos, el frontosa, etcétera, que le caracteriza como macho. Además, aparte de que los machos, como he dicho antes, son más grandes, las aletas, principalmente la dorsal y la anal, incluso la caudal suele tener unos, suele crecer un poco más y suele tener un poco más de extensión de aleta. En definitiva, en cuanto a reproducción a nivel comercial, no está tampoco muy bien establecida, aunque sí que es cierto que la reproducción tampoco presenta muchas dificultades y sí que es cierto que, como he comentado al principio del vídeo, está en serio peligro de extinción en la naturaleza, principalmente por la destrucción de los hábitats, la contaminación, etcétera. Y decir que también es un pez bastante sensible al punto blanco, es muy resistente a variaciones de brusca, de parámetros, pero es bastante sensible al tema del punto blanco o el odinium. Por lo tanto, hay que poner especial atención en cuanto veamos algún punto blanco para tratarlo en cuanto antes. El precio normalmente de estas tilapias, para tilapias, perdón, suele estar entre los 13 euros a los 25 euros o los ejemplares pequeños de 4, 5, 6 centímetros. Normalmente no se suele encontrar ejemplares grandes en el mercado. En fin, lo dicho. Un saludo y hasta la próxima.